¡Vamos a bailar cumbia! Así, así Dedícasela a esa mujer que te gusta ¡Vánsala! ¡Dice! Es el verde de tus ojos Amor mío ¡Dice! Primo Logos de San Peter Para el longa, locha cosmo Para la banda y palpitufo Mi hermosa marihuana ¡Oh! ¡Oh! ¡Dice! Así, así ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay, ay! Es el verde de tus ojos Para la banda obsesionada con el famoso Para mi Martina Pikachu Martínez de la once palpitufo Para mis niños de la calle Para mi hermosa Edith Peña Poderosos del famoso Y pichinos desde los chocos ¡Saca con el famoso! ¡Sigue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El famoso Tatequiano San Pablito Cera de corazón contigo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Desde el vecino te traje dulce porque en el camino me los comí Te trajo un saludo Para que te acuerdes de mí Los malditos cachorros En Guamantla Para furos de matar El famoso Puma Pes y más en Güero En Braia Para el pescadito Sandañita y el perra Para el bono loco y el tejano Para el chava Para el Freddy Palaca y Jonda Y la hermosa reina El guiman y la joya salgabacho ¡Y se! Baila, baila, goza, goza ¡Junte para bailar! Esa noche llegó la maldita CDN La nueva generación Oso Kikus Tiro Paparru Para el rama Para el chelo Palcomino y el famoso Peter En la maldita Zaragoza con famoso ¡Dice así! Baila leche y cargas Pero saca la baila ¡Cumbia! Llegó la famosa Yany El famoso Livan A Ceja Plus con el famoso Sabroso Sabroso ¿Cómo dice? Así Fon, 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 fon Y así Cumbia 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 Que la baile me hijadaso Alegantito dorando sambrano Que, 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 que Que, que sabor Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Nueva York, allá nos vemos Brooklyn, para el famoso ratón y la famosa, la pati, la pati, la pati, la pati, y se, los únicos originales, ya llegaron los poderosos gemelos, y amosón, boñín y gus gus, el famoso mil amores, y se, llegó la maldita sede Lene, la nueva generación, el oso, para niños, para tiros, Papa, porro, rana y el chelo, el camino, la famosa Peter desde la maldita Zaragoza, famoso contigo, la famosa la verga compa, escúchalo, el más poderoso, para mis traviesos de Santa Bárbara, el Moloya, para Choco, Rudy, Brox, el checo, siempre contigo, sigue, Así, así, y que la grave Miguel Ángelo, te ve más poderoso Se te van a salir los ojos Miguel Ángelo, sabroso, para gratis a San Miguel Allende, mi gente de Guanajuato, para el dulce del tamal, para sus tía Rosy y su familia Díaz, para el Rolas, a Zapón, por Texas, toda la vida con famoso, y los temerarios, sí señor, Suéltalo, suéltelo, los temerarios, sí señor, ande la vaina Giovanni y San Miguel, sabroso, el más poderoso, suéltelo famoso, dice, san, 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 sabroso, el más poderoso, Primos locos, todos San Peter Allá nos vemos San Peter Los primos locos, seguidores del más poderoso Escúchala, así Para chicos de los chicos, Chirito Junior, mi picacha Para Martita, chula Las marinas de la 11, Dani Nú Sexy, gratas con famoso Y tuve los niños en la calle Para la mano obsesionada por el famoso Así, así, así Cumbia, ahí viene una cumbia para mi gemelo, no hay dos Y el hueso es 13, chulos Sabrosos Escúchala, mi chino Para el chino y sus ojos verdes Y mi Dani Luz, sexy, gratas Chula Martita, mi canchu Y el que está a mi lado izquierdo, el pitufo Los niños en la calle Para la mano de San Josecito Esta noche me hermosa Michelle Y las marinas de la 11, así Para la llenadora Coquila Y las dones que se levantan solas Para Daya Mateo, Jesús Raúl, Pedro José Y la hermosa María José contigo Famoso Suéltalo En la vida no metas por vivir historias por contar Somos bandidos cachorros La maga, la guamada por siempre Hasta la eternidad Algo, pozo, puma, pez Para el base de juerro, playa en el dago Descandino y el jonda Y la hermosa reina El gimana La goya es al gabacho ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El tigre de la zona sur La poderosa Sandra Poderosa Jessica Poderosa Liz Martínez Llego mi poderosa Soljábel Llúñez Para mi poderosa Anabel Poderosa Isela Poderosa Sadin Olosco Poderosa Liz Mora Poderosa Serguita y Somor Chuchito Poderosa Idet Poderosa Jackie Poderosa Cristina Poderosa Lunita Poderosa Addis Poderosa Susy Brindis Panteleta Isabela Y Poderosa Alexandra Para mis poderosos de corazón Siempre Puro famoso a la verga compa Condesado y poderoso pitufo Lodillos de la calle Cosa Cun 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 Semana cumbia Cosa Cosa Y mi hermosa malverde Oye Ahí Ulala Que rica rola mis amigos